Gracias. 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 pudiéramos ver aquí la cantidad de mujeres que han hecho actos valientes, como las mujeres que han habido estas personas. En principio también queremos dar las gracias, como siempre, porque si no, eso no puede ser posible, a nuestro técnico Nacho, que nos va a dar sonido, que nos va a dar luz, y muchas gracias a Oscar Gallardo, que es el creador del apartado audiovisual y de la música, y que me acompaña siempre. Claro, ¿cómo no me voy a acompañar? Si me acompaña, no me pida. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar entonces con la primera de nuestras mujeres. Bueno, es fascinante la historia de Camelia. Fue la primera mujer con la suficiente valentía como para dar su primera vuelta a Violeta. Vale, pero la cosa ya no es el hecho en sí, ni lo complicado que se le hizo a ella conseguir ser piloto, porque no tenía ni los medios ni el apoyo de nadie en ese momento. Fue muy difícil para ella, pero no consiguió. Vamos a escuchar un poquito desde el vídeo la historia de Amelia. Amelia pasó buena parte de su infancia con sus abuelos maternos, quienes le proporcionaron un estilo de vida lleno de comodidades. Su abuelo, Alfred Totti, era un prominente juez retirado que pensaba que el padre de Amelia, el finjeata, abogado de empresas del cerrocarril, no estaba en condiciones de proveer a su familia un estilo de vida lo suficientemente holgado. Durante su infancia, Amelia dio muestras de una personalidad inquieta y audaz, pues se involucraba en actividades atribuidas a los chicos. Escalaba árboles, se deslizaba en cineo. También tenía como pasatiempo reunir recortes de periódicos de mujeres famosas que sobresalían en actividades tradicionalmente protagonizadas por hombres. Fue la primera mujer que pilotó un avión a través del océano Atlántico. Su desaparición tuvo lugar en un vuelo cuando intentaba darle la vuelta al mundo. Le llamaba Landerón, el viajero que quiso enseñarle a besar en las calles de Uterlín. La primera mujer se lleve como por Twitter, la primera mujer, la primera mujer, la primera mujer, la primera mujer. Y es la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua de la libertad. Y es la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York. Y es la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en la estatua Nueva York, la costumbre que nos dimulera en No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. de mirarme cuando crees que soy un día. Yo vi mi ganada de triste que ya no se siento mío. Ahora nos miramos frente a frente. Yo, yo ya no sé ni lo que soy, tú no sabes ni quién eres. Yo ya no sé ni dónde voy, tú te puedes ganar de verme. Yo ya no sé ni lo que soy, tú no sabes ni lo que soy, tú no sabes ni lo que soy, tú no sabes ni lo que soy. Aunque el ayer no me guste que el pasado sea invierno, siempre vendrá mi después y será mi Dios. Y así me llame, y así me muera, y así me busque nunca más que hacerá frío. Gracias. 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 Sus ideas fueron tan eficaces y novedosas y hasta el siglo XX existieron voces que quisieron dudar de su existencia. Gracias. 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 Gracias.